Y se fue Almeida nomás, con una trayectoria bastante buena, de 6 partidos, de 60 partidos mejor dicho, solo 9 derrotas, pero parece que no alcanzó para el presidente Pasarela y el cuerpo directivo del club. Estamos en vivo con Pablo Tiburzi desde Ezeiza para que nos cuente, se fue, lo echaron, fue por teléfono personalmente. ¿Cómo fue Pablo? Pablo, indudablemente son ciertas las cifras que da, de 180 puntos logró 108, agarró un fierro caliente Matías Almeida cuando en el peor momento histórico del fútbol de River, de un grande de la Argentina, estaba en el descenso, en el Nacional B y tenía que comenzar la campaña, lo ascendió y ¿cómo fue? ¿Cómo se gestó esta salida? Bueno, fue una cuestión que comenzó hace 48 horas, en los pasillos del Monumental ya se hablaba de que Matías Almeida no iba a dirigir a River frente a Lanús, próximo rival en el torneo inicial Eva Perón. Bueno, los de la subcomisión de fútbol de River, que no participaron esta mañana en la casa de Pasarela, de la reunión eran los que bajaban esa línea política. ¿Por qué? Porque el año que viene hay elecciones porque los últimos resultados no se dan. Por eso Pasarela cambió la historia y dijo hasta aquí utilicé a Matías Almeida, ahora voy en camino de otro técnico, si no voy a perder indudablemente las elecciones. Anoche participó Almeida de la cena anual de los directores técnicos, allí recibió un llamado, por eso lo citaron esta mañana, y fue a la casa de Pasarela y de común acuerdo se fue. Se fue, indudablemente lo echaron, no quedan dudas de que lo echaron de River, un hombre que marcó en la historia que fue el técnico que hizo ascender a River Plate en el momento más complicado en materia de fútbol. Vamos a escucharlo porque, muy emocionado, aquí en el predio de Seiza, dirigió la última práctica y se despidió de los futbolistas. La verdad no tengo nada que reprochar, no sirve lo que tuve que hablar, sobre todo con el presidente, lo hablé, y ya queda ahí, digamos. No sirve seguir siendo como esa parte que deja mierda y se va. No me han enseñado esto, y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número uno a partir de mañana, porque hoy fue mi último entrenamiento. dolorido porque haya sido el último, me costó mucho sacrificio volver al fútbol, llevar un año y medio lleno de circunstancias críticas y siempre desvalorizando bastante mi labor. Dejé parte de mi vida para esta camiseta, entonces hoy considero que lo importante es River, no ni Almeida, ni Pasarela, ni quien pueda llegar a venir. Lo único que puedo decir es que hoy cuando me despedí de los dirigentes, había dos, nada más. Uno era Pasarela, el otro era Diego Turnes. Después hablé con Solassi, y después todo lo que conforma en esta mesa de fútbol, no sé dónde estaba. Así creo que es humano, no le servía a River, no le servía al presidente, no me servía a mí, no le sirve a los jugadores, no le sirve a la gente. Prefiero renunciar a un gran sueño que tuve, con respecto a un gran proyecto que teníamos, pero los proyectos se hacen con un montón de cosas, con paciencia, con elementos de trabajo, con jugadores. No creo que yo haya sido el problema de esto, sino que vuelva a la paz, no sé, de alguna manera que vuelva para el bien de los jugadores, de su familia, del hincha, que realmente apoya y que merece felicidad. Indudablemente, el único candidato que hay es Ramón Díaz, y lo confirmó inclusive el presidente Pasarela. Todo es posible, porque son archienemigos, pero en la política de River no tiene otra salida el presidente de la entidad, de buscar a Ramón, el último técnico que logró campeonatos importantísimos con la banda. ¿Se fue en buenos términos, se puede decir? Sí, es muy bueno. Excelente. ¿La decisión, más allá del dolor que provoca, era inevitable? La decisión era, o sea, fue consensuada por las dos partes. O sea, nos juntamos y creímos los dos que para River lo mejor era eso. ¿Muchos creen que el número opuesto de la asociación es Ramón Díaz? ¿Es así o es tan así? No hemos hablado con ningún técnico, no sé. Recién ahora estamos liberados para hablar con alguien. Y a partir de mañana empezaremos a tener algunas conversaciones. ¿No es el único, pero sí un candidato fuerte? Hay tres o cuatro candidatos, vamos a hablar con tres o cuatro candidatos. Ramón va a ser uno de los que vamos a hablar, seguramente. Siempre y cuando hay que ir a hablar. Sí. Gracias. Bueno, ahí está, chicos. La palabra de Daniel. Muy bien, entonces, como le decía Pablo, habrá que esperar la definición del técnico. Pero un campeonato con un club que ascendió y está en mitad de la tabla no está tan mal. Enseguida volveremos con Pablo de Ezeiza. Ahora un corte y enseguida volvemos.